Hola amigo, tu novia, ta 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 ta, los cuernos Hola peña que tal, aquí es Samuel, bienvenidos al canal de un nuevo vídeo, nuevo capítulo del Let's Play de Green Fandango Remastered Bueno gente, como siempre antes de empezar, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla Espero que paséis un buen rato en mi compañía Como siempre digo, es lo más importante disfrutar de este mundo de los videojuegos Seguimos aquí con nuestro amigo Manny Calavera Recordad que al capítulo anterior hemos conseguido esta fotografía muy importante Después de conseguir solucionar un puzzle La fotografía era esta Es el último trabajo de Lola, una foto de Nick y Olivia besándose Exactamente, si os acordáis, Olivia creo que era Es el último trabajo de Lola, una foto de Nick y Olivia besándose ¿Qué pasa? Que Lola antes de morir, antes de brotar, como visteis en capítulos anteriores Yo creo que fue en el anterior Pues sacó esta foto a Nick con la amiga Olivia ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que, yo supongo que es Tenemos que hacer chantaje con él, con Nick O tenemos que hablar con el jefe, ¿no? Que supuestamente es el novio de Olivia Entonces yo creo que ahora lo que hacer es chantajear a Nick Para que consiga sacarnos la abeja que está presa Para que la abeja luego nos dé esas herramientas Que nos hacen falta para Glotis poder subir luego al barco ¿No? Así que vamos allá, empezamos Hemos hablado con esta aquí, que hemos conseguido el puzzle Este de las dos semanas, el match y demás Bueno, así ya veis en el episodio anterior Y vamos a seguir, vamos a la zona de la casa de apuestas Va, ya vamos por aquí Por algo ¿Tú no, Doug? ¿Doug? ¿Doug? ¿Quién? ¿Ese tío? Yo creo que estaba loco Espera, el tío ese Es el mismo Pero tenía doble personalidad Iba de un lado hacia otro De las ventanillas Pero es el mismo tío Pero con doble personalidad Qué bueno, tío Ahora me di cuenta Muy bueno, tío Muy bueno, muy bueno Muy bien Vale, entonces ahora tenemos que ir Aquí, ¿no? A la casa esta A ver, está aquí Nick fuera O sigue estando ahí ¿Qué pasa? Venga Está aquí Nick Y podemos también entrar adentro, ¿no? Supongo ahora Pero vamos a hablar con Nick Vamos a chantajearle, ¿no? ¿Por qué no? Vamos allá Mira lo que he encontrado En la cabina de fotos Parece que el gatito malo Y el gato malo Trabajan cuello con cuello Ay, amigo Te he pillado Quiero contarte La triste historia De un joven Injustamente encarcelado Por decir lo que... ¡Abeja maya! ¡Ha llegado el momento De sacudir la colmena! Vale, lo liberó ¿Y ahora qué? Creo que nuestro negocio Ya está montado Casi ¡Toma! 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 ¿Qué? ¿Era para la chica No es tu fuerte? ¡Hostia! ¡Vaya bombazo Que te ha dado, Manny! ¡Vaya bombazo Que te acaba de dar! Vale, entonces tenemos que Ahora que coger Primero Podemos ir a hablar Con... Esto nada Tenemos que hablar Con la abeja ¿No? Para que nos dé las herramientas Supongo O hablar con el jefe Que ya está libre ¿No? Vale, entonces Tenemos que ir para este lado Vamos por aquí No Sal Ahí, mejor Vamos, corremos Vale, yo creo que es eso Vamos Vamos a hablar con el jefe El jefe aquí de Rubacaba Ahora vamos con como se llama Se me fue la pinza Hace tiempo que no juego Por eso los nombres se me fueron Pero bueno No pasa nada, ¿no? Cerrado Vale, entonces tenemos que ir A esta zona otra vez Y hablar con el jefe ¿No? Se supone Vale, vamos a hablar con él Aquí también Hemos hecho un puzzle también Oh, oh No puedo pasar ahora No puedo subir, amigos Ah, ahora sí Voy, gatito Vale Ahí sigue Glotis Voy, gatito Voy, gatito Bien, apuestas, amigo Voy, gatito Vale Vamos a hablar con él Es por aquí A ver qué es esto Vamos a mirar Sabes Creo que Max No es tan mal dicho ¿Me conoces más De lo que yo pensaba? Hola, Maximino Max Pero si es man y calavera Ven a ver cómo juegan los peces gordos Jefe, jefe Es clarito, ¿eh? Ellos juegan con gatitos Se nota que es que pago ¿Qué diferencia hay? Ambos se pasan todo el día por ahí Son más fiables cuando están fijos ¿O no? Mira, tienes que parar a Glotis Tiene un problema ¿Cómo va la carrera de gatos viejos, Max? Pues te lo has montado muy bien aquí Bien, te dejaré volver a mirar Vale Mira, tienes que parar a Glotis Tienes que parar a Glotis Tiene un problema Siempre que tenga crédito No tendrá ningún problema ¿Crédito? ¿Y cómo consiguió crédito Glotis? Con tu bar Medio propietario de parte de tu club, ¿no? Medio propietario, actualmente Utilizó el barito como garantía Así que mientras sigas en el negocio Seguirá en el negocio Hostia Vale Eh ¿Cómo va la carrera de gatos viejos? ¿Cómo va la carrera de gatos viejos, Max? El volumen es bajo Mucha gente ha salido de la ciudad Cuenta, cuenta Pero yo tengo negocios secundarios Que ayudan a limar las perezas ¿Qué tipo de negocios secundarios? ¿Qué tipo de negocios secundarios? Ja, ja, ja Manny Digamos que nuestros socios del tueta No aprecien nuestra perspectiva exterior Vale Pues te lo has montado muy bien aquí Pues te lo has montado muy bien aquí Y tú tienes un buen club, Manny No tan bonito como mi novia, claro ¿Has dicho tu novia? ¿Has dicho tu novia? No, no me digas que no has oído los cotidianos ¡Hala, amigo! ¡Tu novia! Está, 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 está ¡Los cuernos! Hostia Acabo de ver a Olivia y a Nick besándose Acabo de ver a Olivia y a Nick besándose Aquí todos nos besamos Somos una gran familia, ¿sabes? No quiero decir besando a Max Claro No quiero confiar en él Vale, no estoy bromeando Vale, he venido a por el dinero de Charlie Ah, Charlie No, en serio Él dice que tú tienes mucho dinero Tengo mucho dinero Pero nada es de él El doblaje es traculante Vale, dejo la ciudad esta noche Estupendo, Manuel Nadie necesita vacaciones más que tú Vete de la ciudad y olvídate de Merche Vale, me gusta el nuevo dirigible Me gusta el nuevo dirigible Sí, he decidido que lo que me pasó con Olivia no me deprima Intentas impresionar a tu novia construyéndole un dirigible ¿Y qué pasa? Pues que se estrella, expulsiona y arde en tu propia vista Esta fue la historia del gato Cuando descubrimos que fue la semana 2 No es el tipo de cosas que apasiona a las jovencitas Vale, vale Tu nuevo camarero tiene bastante carácter Tu nuevo camarero tiene bastante carácter Hasta parón camareros no Oh, Manny Cuando etiquetas así a la gente Es como si pegaras a la gente a estas cajas Y no los dejaras ir Vale Todos vivimos en cajas Metro y medio bajo el suelo Estos son los muertos Bien, te dejaré volver a mirar atentamente por la ventana Vale, entonces aquí no hay nada que hacer Vale, entonces hay que salir para afuera Yo creo que hay que ir donde están las abejas Para que nos den las herramientas Creo yo Vale, vamos a salir Yo creo que aquí no hay que hacer Vale, entonces tenemos que ir hasta la zona de las abejas Supongo Supongo No todo tan claro Vale, es por la izquierda Vale, perfecto Por aquí Vale, por aquí Corre, Manny Es que se puede pasar Espera, espera Vamos a tener una cosa Aquí un momento aquí Está cerrado Pero de todos modos Ahí arriba no hay nada Esta puerta solamente lleva el muelle de lambada Y el lambada se ha ido Tengo chichones que lo demuestran Ya, vaya hostia que te metiste Te metiste una hostia curiosa ¿Dónde se fue Merche? Vale, yo creo que las abejas están por aquí Exacto Aquí están las herramientas Vale, tenemos que cogerlo Vale, tenemos que cogerlo Abejas marinas Abejas marinas Abejas marinas Abejas libres Abejas marinas Abejas libres Ya da el ritmo, ¿vale? Lo siento Y enorme Vale, entonces Vale, entonces hay que buscar las herramientas Vale, entonces tenemos que coger ¿Dónde está Glotty? Donde las he puesto es por aquí otra vez Vale Perfecto Bueno, ¿y las herramientas dónde están? Son demasiado grandes para llevarlas encima Glotty las traerá cuando embarquemos En cuanto a ese carnet del sindicato, Manny Tengo uno, pero lo he dejado en mi otro abrigo Pues tengo ganas de verlo No te quedes ahí sentado recogiendo lapas Vale ¿Abrigo? Vale Espera un momento, a ver Una cosa Aquí hay un abrigo Seleccionamos Nada más Nada más Vale, vamos a abrir con Glotty primero Vale Ahora vamos con Glotty a ver si podemos coger lo que tenemos allí Vale Por aquí arriba Seguimos ¡Corre! Vamos arriba ¡Vamos, vamos, vamos! Vale Ahora vamos con Glotty Vaya viaje lleva, tío ¡Ábrelo inmediatamente, gatito! ¿Qué has dicho, gatito? ¡No hables, gatita! ¡Tú corre, nena! Nada, pues nada ¡Voy, gatito! ¿Qué no hay que hacer? ¿Volviendo pronto a casa? ¿Qué has dicho, gatito? ¡No hables, gatito! ¡Ya está casi! Así tampoco nada Vale, por aquí hemos visto la carnetilla esa Aquí no hay nadie Abrimos Justamente ¿Podríamos salir aquí? ¿No podemos salir? ¡Ah, no, no! No, no he que subir otra vez Me he equivocado No pasa nada Mierda, eres arriba, tío ¡Vuelvo a subir, vuelvo a subir, vuelvo a subir, vuelvo a subir! ¡No! Falta el pase ese Falta el pase ese ¿Dónde podrá ser? ¿Dónde podrá ser? Lo tengo en mi otra chaqueta, dice Lo tengo en mi otra chaqueta Lo tengo en mi otra chaqueta Vale Aquí no puedo hacer nada Esto es para que venga ahí El lotis y pilla esta Esto tiene que dar aquí Vale, eso es más adelante Entonces no se puede hacer nada Vale, hay que ir al bar nuestro Vale, esto está hecho Ya decimos ya En el capítulo anterior Lo tienes Atrapa ese rato Nada Bueno, tenemos que ir entonces Al bar nuestro Vale, por aquí Seguimos Aquí otra vez Vamos Entonces, ¿ahora tenemos que ir aquí? Al bar nuestro Venga, va Vamos a hablar con Charlie A ver Es de aquí, ¿no? Sí No, no es aquí Joder Es aquí Es arriba Es arriba Es arriba Es arriba Vamos Hablando con Libia Espera, espera Bueno, vamos a hablar con la Espera, espera Espera, espera Vamos a hacer una cosa primero Espera un momento, ¿eh? Antes que se me olvide Vamos a hablar con la Con la que puso los cuernos Con Libia A ver si Podemos hacer algo Hablamos con ella De como que ya Le hicimos chantaje Vamos a mirar Siga ahí la pobre A ver No Pues nos vemos después, nena Seguí practicando Vale, entonces nada Eh, pues no Dale, sonada Presionamos No voy a hacer eso Con la chaqueta de Lola Nada La chaqueta de Lola Pues no sé Aquí no hay nada que hacer La llave Por falta Está un poco Es para hacer la apuesta Nada Nada Bueno, hay que ir a Al otro lado Vamos por aquí Vamos a subir Mucha ventaja A este Las herramientas Están ahí Vale Ahora se nos falta Tarjetita esa Que no sé Dónde puede ser Hay que hacer algo Que no sé En el café calavera O en la cárcel Puede ser Vale Vamos a hablar Con Charlie Abajo Vale Está por aquí Vamos con este Vale Pues no es aquí tampoco No tengo nada que decirle No voy a hacer eso Con la chaqueta de Lola Señoras y señores Vale Pues no estamos aquí Haga un juego A ver aquí este Por ejemplo No, mientras se estén perdiendo Va todo bien Por aquí abajo ¿Qué ha pasado Con la gacha De Monsieur Borgen? Se ha acabado Pues Él también Nada Este Se puede hacer algo Con este No tengo yo Por aquí Para dar a este La chaqueta La llave Nada Nada No puede ser Esto Tampoco Lo que damos No voy a hacer eso Con la chaqueta de Lola He sido de la bebida A ver Pero tampoco Creo que no va A funcionar Tampoco Este juego es complicado Luego ver Las cosas Que salen Tiene su sentido Pero Es complicado Complicado La verdad es que no quiero Hacer eso Vale Fuera Entonces vamos a salir aquí Vamos otra vez Arriba 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 Manny Vale Pues ahora Habla con esta A ver Buenas noches Lupe Hola Manny Vale De vuelta al trabajo Muy bien No sé Falta la tarjeta Esa Hay que hacer algo Con esto Es la chaqueta De Lola O no Aquí tienes Ah vale Venga Perfecto ¿Qué? ¿Qué número tenía? No me acuerdo La he perdido ¿Estás intentando Volverme loca? Sí No Se la ha devuelto Mierda Y mi chaqueta Es que no lo entiendo Buenas noches Lupe Hola Manny Vale De vuelta al trabajo Muy bien Pues la cazadora No vale para nada Así de claro Ya la he devuelto A ver arriba Está en mi chaqueta Ahí está la cazadora ¿No? La he dejado en mi chaqueta Aquí no hay nada No puedo Perdería el barco Aquí está Esto La apuesta Es que no sé Lo que tengo que hacer Tampoco No, no La deje en mi chaqueta Dice La deje en mi chaqueta ¿Qué tengo que hacer aquí? Espera La deje en mi chaqueta Vamos a recapitular Bueno No sé Pues Estoy un poco perdido La verdad No puedo hacer nada Entre el abrigo Supongo que habrá que ir a Algo de Algo de las herramientas Tiene que ser Tiene que ser algo De las herramientas Aquí a ver que había En la cárcel Parece que por fin Membrillo Cerró y se fue a casa Membrillo se fue A ver aquí En la cárcel Solo el jefe de policía Bogen Sabe cómo entrar ahí Se ofrece recompensa Por la carga robada Del astillero Incluida una gran maleta Con las iniciales HL Se ofrece recompensa Con unas Un maletín Un maletín No sé Hay que hacer algo Con el tema De las herramientas Con aquello que Es que A ver Tengo que ir Por sentido común Cosas que tengo Que no he utilizado Lo que no he utilizado Ha sido la máquina esa Tiene que haber algo ahí Que está por aquí A ver Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Fijo Porque no queda otra No puede ser Tiene que ser aquí En este lado Lo han intentado otra vez Bueno Tenemos esta chisma Que podemos Moverla Esto era una palanca Se movía Subía y bajaba Esta Vale Entonces La puerta abre ¿No? De bajar Vale Desengancho esto Cuando va subiendo Ir hacia adelante Ah, no, no, no No Entonces Bajo esto Te doy a subir Me siento Ir hacia delante Me cago Poder subir luego ¿Qué ha pasado? Se ha enganchado Al agua ahí Vale Y ahora Tengo que subir la palanca ¿No? Exacto Y paso Joder Qué dificultad Esto Es difícil Para averiguar esto Tela, tela, marinera Vale Por un pasillo Por un pasillo Zona nueva esta Maletín Dios mío Está llena de billetes Doble N Esto podría llevar A un centenar de almas En el tren número 9 En todo esto Hay algo que no marcha bien Creo que esta maleta Pertenece a alguien más importante Que Chochilla, Charlie Vale Vale, entonces Va a maletón, ¿no? Me acuerdo que él Oh, oh De acuerdo, man Mira, Chochilla, Charlie Dame la caja Charles Pensaba que teníamos un trato Sí, creo que me llevaré algún músculo Por si acaso ¿Qué pasa, Choch? Es que no puedo contratar idiotas Como tú para un trabajo como este Puedo ser tan desagradable como sea necesario Ahora suéltalo Tú lo has dicho Tú lo has dicho, jefe ¿Me conseguiste una tarjeta? Bienvenido al sindicato Vale, mira la tarjeta Reúnares el primer martes de cada mes No olviden pagar las cuotas Vale, entonces Ya tenemos No olvides pagar mis cuotas No olvides pagar mis cuotas Vale Tenemos que ir a hablar con el Venga Jefe, ¿no? Esto se acaba Ya tenemos ya la tarjetina A ver Hola, Maximino Pero si es Manny Calavera Ven a ver cómo juegan los peces gordos, eh Que yo sepa, ellos juegan con gatitos Gatitos, mesas de ruleta ¿Qué diferencia? A ver, nos dio una tarjeta ahora Están todo el día por ahí Son más fiables cuando están fijos ¿O no? No quiero interrumpir su observación felina Vamos a... A ver, por aquí Que tenemos la tarjeta esa Que es lo fundamental La tarjeta Ahora Vamos a examinar Ahora soy un sindicalista Vale Del sindicato, ¿no? Entonces Vale Aquí no se puede hacer nada, ¿no? No quiero interrumpir Espera, espera, espera Observación Vamos a coger la tarjeta Y vamos con ella allí A ver qué nos dice Y le ponemos La sacamos A ver No pienso usar mi carne Más que para subirme a ese barco Vale Perfecto Tenemos que hablar Con Glotti para las herramientas Creo, ¿eh? Atrapa a ese ratón Gatito bueno Gatito bueno Vale A verlo a ti Dale caña, gatito Vamos a subir Por aquí Volviendo pronto a casa ¿Qué has dicho, gatito? No hables, gatito No, no, no Vaya vieja Tiene el Glotti Vale, nada Hay que atrás Hablar con él, ¿no? Con el otro del barco A ver ¿No tenemos la tarjeta? Vale Ya tenemos que ir Por aquí ¿Y el carnet? Déjame verlo ¿Y el carnet? Vale Uno de los trabajitos rápidos de Charlie Menos mal que tu nuevo capitán no ve bien de cerca Parece que ya estáis listos para iros, Manny Excepto uno ¿Dónde está tu pianista? Está celebrando una fiestecita de despedida Voy a buscarle Dile que se deprisa El limbo no puede zarpar sin él No te quedes ahí sentado recogiendo las manos Vale Tenemos que ir a Vale A ver a Glotti ahora Por huevos Ahora sí Vale Ahora tenemos que hablar con Glotti Vamos por aquí Subimos Rápido Subimos rápido Ahora sí Soy yo, ¿no? Soy el pianista Volviendo pronto a casa ¿Qué has dicho, gatito? No hables, gatita Tú, corre ¡Corre! A ver Lo tenemos por aquí No Ya está casi Lo tenemos No pienso usar mi carnet más que para subirme a ese barco Atrapa Pero ahora sí Tengo que hacer Hace falta solo este, ¿no? Necesito las herramientas Gatito, 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 gatito Las herramientas de esto Lo estás consiguiendo Se abrió aquí Ya está hecho Ya está hecho Nada, no hay que hacer Esto ya está todo hecho ¡Venga! Ahora faltan las herramientas Puede ser Me falta Avisarlo Pero está Tengo que hacer que salga del juego él Tengo que hacer del que ya no juegue más ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer para que ya no juegue más? Mientras esté jugando no se puede hacer nada Mientras Glotis esté jugando ahí, apostando No podemos hacer absolutamente nada ¡Molita sea! ¡No trabajaremos! ¡No señor! ¡No trabajaremos! Esas herramientas son bastante grandes Le diré a Glotis que pase a recogerlas cuando salgamos de la ciudad ¡Somos moscas! No creo que nadie vaya a utilizarlas durante algún tiempo ¡No más mentiras! 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 Aquí falla algo, tío La verdad es que no se lo tengo que hacer Ahora soy un sindicalista No pienso usar mi carnet más que para subirme a ese barco El carnet No sé qué hacer, tío Se acabará con Glotis, ¿no? Y Glotis... Esto es complicadísimo este juego Es complicadísimo Es muy complicado este juego, la verdad ¡Hola! Que me tiro el micro a tomar por saco Es muy complicado este juego, tío Muy, muy, muy complicado Sindicalista Ah, espera, espera Tengo aquí las abejas, ¿no? RCLSU Espera, espera Sindicalista Tengo que hablar con el jefe Ya hablé con él No me deja Si hablo con las abejas ¿Somos abejas o somos moscas? Somos abejas o somos moscas ¡No más mentiras! ¡No más mentiras! ¡No más mentiras! ¡No más mentiras! ¡Abejas marinas! ¡Abejas marinas! ¡Obejas libres! No pienso usar mi carnet más que para subirme a ese barco ¡Abejas libres! ¡Abejas libres! ¡Somos fuertes! ¡Luchamos! ¡Esta noche somos las abejas! Pues está una cosa complicadilla No sé qué tengo que hacer Tengo que hablar con Glotti Vale ¿Dónde está tu pianista? Vale, está allí, no me hace caso No te quedes ahí sentado recogiendo lapas Vale No me hace caso Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Lo tengo por aquí? No lo sé Bueno, gente Pues, no sé Tengo que pensar ¿Qué vamos a hacer? Hemos ido a todos los lados Hemos ido a todos los lados Hay algo que Lo único que falta Por hacer Que tiene algo Que no sé Para qué sirve Es Donde la ruleta Entonces lo que hay que hacer Porque supuestamente Hay que hacer Con que se pare las apuestas Para que Glotti Deje de apostar De deber Y van con nosotros Entonces En la parte esta Ya hemos conseguido la tarjeta La tarjeta es solo para ir al barco Ya está Entonces Tiene que haber De alguna manera En la parte esa Me acuerdo yo Que he ido alguna vez Y no hemos hecho nada Porque no No sabía Lo que había que hacer Entonces vamos a ir ahí Si se puede hacer algo Es arriba Aquí Y aquí Pues es aquí Operar Está a punto rojo Aquí Operar Ah vale El 6 Vale Entonces No Vale 6 Pues hay que darle Yo Quedará 6 ¿No? No 16 No 7 7 Vale ¿Qué hay que hacer aquí? El punto rojo está ahí Ahora se pone aquí El punto rojo Tengo que poner el 6 Ah ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se no ha hecho nada El 14 El 14 es el ganador El 14 El 14 Ha querido decir dos ¿Verdad? Hostia Oh 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 Trampa Creo que te has equivocado Lo cierto señor Pero el 14 Es el número ganador ¿Tendrá más suerte otra vez? Ese Calaveras está haciendo demasiado grande para sus pantalones No me gusta hacer redadas en negocios y cerrarlos Pero alguien debe enseñarle a Manuel lo que... Tengo que escapar pero ya, tío Claro, ahora acaban las apuestas Ah, ahora cerró las apuestas Entonces, cerrar las apuestas Glotis coge y se tira ¿Ves? Ya no eres VIP Glotis ¿Cómo veis que soy un VIP? ¿Significa eso voy increíblemente pedo? Oh, mani No quiero salir siendo un pianista Soy un mecánico Lo sé Por eso te he conseguido otro trabajo Ven, recoge tus herramientas Anda, venga Trabajar ¿Y puedo hacer lo que quiera con el motor? ¿Retocarlo? Claro Pero bastante tendrás con mantenerlo a flote Gracias por el trabajo Y por no hacer muchas preguntas Caramba Después de lo que le pasa a Naranja Entiendo que te quieras ir de la ciudad Espero no tener que volver a sacarte otra vez del agua, amigo La próxima vez me quedaré abajo, prometido Marchamos Ya lo hemos conseguido Nos costó, ¿eh? Es complicado la zona de Rubacaba Muy, muy, muy complicado Sabía que era bien que cerrar eso Para que los otros pudiesen ir con nosotros Y el otro no se lo quiso En la zona esta de las puestas No sé Mira, un año después No, a ver Como tuneo, ¿no? Es un capitán No, del Calavera, tío Capitán Capitán Calavera Puerto Zapato Marinero Por fin hemos llegado Bonito puerto, ¿verdad? Sí, señor Hay unos oficiales de aduanas ahí abajo Quieren registrar el barco Bien, bien No tenemos nada que ocultar No hay esqueletos en los armarios Sí, señor No hay esqueletos en los armarios Chicos, asegurad la popa Como una roca esta vez Manuel Mira ese quién es Salvador Mira, Salvador Hostia No sé si lo creerás Pero no vayas a Puerto Zapato Es una trampa Los asesinos abordarán tu barco Como agentes de aduanas Cuidado Y viva la revolución Ah, el pájaro Es la palomita Logro desbloqueado Año 2 Bueno, gente Vamos a dejar por aquí el capítulo Voy a recortar ciertas zonas Porque he estado ahí Dando vueltas y buscando Entonces Las zonas que veo que Bueno, se hacen un poco más largas Las voy a quitar, ¿no? Para que no se haga muy pesado El vídeo Así que nada Nueva zona Estamos ahora en nuestro barco Ya somos capitán Y nada Y espero veros aquí En próximos vídeos En próximos capítulos De este Green Fandango Con nuestro amigo Manny Calavera Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Poned like Si no, si poned deslike Y dejad todo tipo de comentarios Así que muchísimas gracias a todos Gracias a todos Chao Gracias a todos Gracias.